Cada vez que yo subo un video y digo, el dinero compra la felicidad, ¿sí o no? Yo digo, sí. Y la gente empieza a decir, no, materialista, es el amor, es Dios. Es una creencia limitante sobre el dinero. El dinero, si no se la compra, se la deja a media cuadrita. Como no, es que nadie llega a los 40 aliviado. No, lo que pasa es que toda mi familia ha sido obesa y yo por eso soy obesa. No. Si queremos tener abundancia económica, lo primero que tenemos que hacer es reprogramar esas creencias pues para permitirle como unas creencias nuevas o potenciadoras que entren a nuestra mente. Odio esa cultura de las mantenidas. Yo no entiendo cómo las mujeres que todavía piensan que deberían conseguir simplemente un marido que las sostenga no se dan cuenta de lo que pueden estar sometidas después. O sea, lo que es la violencia económica. Empecé con vestidos de baño, vendiendo envazares en la calle, vendiendo en la oficina de mi mamá, vendiendo en la universidad a mis amigas. Mi única opción era esta vida. Entonces, cuando ser exitoso se te vuelve una necesidad casi como respirar, pues indudablemente vas a ser exitoso y eso conlleva disciplina. Veo muchos emprendedores como que hacen su primera venta grande y van a ir a comprar un carro. No, la plata del emprendimiento no es tu plata. Cuando tú pasas de vivir en ese estado como en el que todo te molesta, en el que todo te fastidia y empiezas a entender el poder de agradecer por absolutamente todo lo que te pase, bueno o malo, tu vida cambia. Luisa, ¿cuánto fue tu facturación del último año? Luisa Chimá es hoy una empresaria millonaria, creadora de tres exitosas marcas de productos cosméticos. Entender cómo dominar su energía y combinarla con una implacable disciplina le ha permitido atraer abundancia, dinero y éxito a su vida. Hoy nos comparte toda su experiencia, sus mejores consejos, para que tú también puedas vivir en abundancia, cambiar tu destino y mejorar cualquier aspecto de tu vida usando la mentalidad correcta. Para esta conversación que vamos a tener hoy, quiero pedirles a ustedes que abran su mente, que abran su corazón, que se permitan creer en el poder que cada uno tiene, porque tenemos un poder inmenso para crear, para atraer la abundancia, el dinero, para hacer cosas maravillosas. Y sé que muchos de ustedes, a lo mejor que me están viendo hoy, lo saben, pero dudamos muchas veces de lo que podemos hacer. Entonces, hoy les voy a pedir en esta conversación que se dispongan, que si a lo mejor no creen en el tema, se den la oportunidad de escuchar, porque aquí puede haber un mensaje para ustedes, pero que si creen fielmente en el poder de atracción, de abundancia, de todo lo que podemos crear, entonces se den la oportunidad de escuchar a esta invitada que tenemos hoy, que me encanta, que la admiro, que la sigo, que es una empresaria maravillosa, que además hoy es ejemplo de cómo empezar de cero y ser millonario, pero no de la noche a la mañana, como de pronto muchas veces estamos viendo, tener el dinero de la noche a la mañana, sino cómo crear un negocio exitoso, con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio. Una persona que hoy se está acercando a facturar más de 20 millones de dólares al año, se trata de Luisa Chima. Luisa, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, me encanta que estés con nosotros, gracias por habernos recibido aquí en tus instalaciones. Ay, no, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, gracias por venir, gracias por estar acá. Genial. Mira, hoy quiero que nos adentremos en cómo poder atraer el dinero, la abundancia desde usar nuestra propia energía, porque tú proyectas esto desde hace mucho tiempo, lo vives, lo practicas, lo enseñas y lo compartes con muchas personas además. Y yo quiero que comencemos hoy esta conversación con este oráculo de gratitud. Yo tengo un oráculo que de hecho me lo entregaron hace pocos días, es de una emprendedora además que se llama Sofía Spagliari, y en este oráculo hay unas cartas, por decirlo así, unas cartas, y en estas cartas hay unos mensajes. Y yo vivo en gratitud, es un emprendimiento que nace de Sofía, esta mujer que te cuento, porque ella sufrió una situación muy difícil en su vida, estuvo en coma y después de esa situación ella encuentra un nuevo propósito en su vida. Quisiera, voy a permitirme tomar una de estas cartas el día de hoy y le voy a compartir una también a Luisa para que comencemos esta conversación. Escoge la que tú quieras y luego la vamos a leer. Eso, perfecto. Bien, dice, afirmación del día, la gratitud es un imán de milagros. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Y por detrás de la tarjeta dice, ¿qué tanto agradeces por todo lo que tienes a tu alrededor? Observa hoy detalladamente los milagros cotidianos que te rodean, agradece por ti y todas las bendiciones que recibes. Haz una pausa, cuenta hasta tres, respira y aprecia lo afortunado que eres hoy. Mensaje de hoy, agradece el milagro de vivir. Qué potente, qué fuerte, qué maravilloso, me encanta. Ahora lee el tuyo. Bueno, el mío dice, afirmación del día, amo mi vida y todos los milagros que hay en ella. Y la frase dice, eres energía, recuerda que eres un ser espiritual viviendo una experiencia material. Tu misión en la tierra es buscar la evolución personal y tu paz interior. Dedica por lo menos cinco minutos a diario para tu crecimiento espiritual. Medita ahora, conecta con la naturaleza, respira. Tu mensaje de hoy, cultiva tu plenitud y tu paz. Y lo haces todo el tiempo, Luisa. Tú dirás. Sí, yo creo que sí. Todo el tiempo en la gratitud y en la energía. Quiero compartirte, esto es mi oráculo, pero te he traído un detalle para ti también, para que tengas el tuyo, tú vibras en esta energía también. Y pues yo vivo en gratitud. Hoy te hace también este obsequio para ti. Muchísimas gracias, qué linda. Y lo disfrutes porque sé que todos los días haces, esa te lo puedes quedar, esa es tuya. Me encantó esta hermosa, de verdad creo en esto 100% y siempre le digo mucho a las personas como que muchas veces sentimos que no hay nada por qué agradecer y no nos estamos dando cuenta que todo lo que ocurre en nuestra vida es un milagro y damos cosas por sentado que muchísimas personas no tienen. O sea, hay muchas personas que hoy no se despertaron, que no desayunaron, que no tuvieron un techo donde dormir y uno se levanta a veces y dice como no, no tengo nada que agradecer, estás dando por sentado un montón de cosas que son un privilegio. Total. ¿Meditas todos los días? ¿Cómo es tu tema, digamos, de conexión con la energía? Compártenos un poquito de este tema. Tuve una época de mi vida en la que meditaba todos los días y digamos que fue una época muy larga de muchos años en la que yo estaba aprendiendo a manejar mis pensamientos para poderlas traducir como en las emociones que yo necesitaba y digamos que en ese momento necesitaba prestarle mucha atención a eso pues porque obviamente estaba aprendiendo. Ahora digamos que yo ya me encuentro como normalmente en un estado de tranquilidad, de calma, entonces medito normalmente como los fines de semana porque invito a mis hijos que están conmigo y me gusta mucho como que ellos adquieran esa práctica y a ellos también les gusta, pero ya practico más otras cosas como por ejemplo la meditación activa que para quienes no lo saben es básicamente encontrar una actividad con la que tú también puedas despejar tu mente. Entonces yo por ejemplo lo hago como a través de los rompecabezas que me gustan mucho o de armar legos y digamos que uno logra despejar su mente de todos los pensamientos, todas las preocupaciones, también dejar su mente como 100% en blanco porque estás enfocada como en una actividad que realmente no requiere como ese esfuerzo cerebral por decirlo de alguna forma. Entonces es una forma de meditación activa que me gusta mucho y eso es como lo que estoy haciendo más en esta época de mi vida. Para quienes de pronto no han conectado aún con la meditación, ¿cómo lo explicarías tú? Bueno, si no podemos tener como control de nuestros pensamientos vamos a estar viviendo en automático todo el tiempo. Entonces es muy importante que aprendamos a tener como una buena comunicación y una buena relación con nuestra mente, a detectar cuáles son esas creencias que nosotros tenemos, si son buenas, si son malas, si nos ayudan a crecer, si nos mantienen estancadas y la mejor forma de hacer eso es con un trabajo de introspección. Hay que aprender a callar la mente, a callar los sentimientos, a callar los pensamientos un ratico como para poder entrar en un estado cerebral que nos permita mejorar la vida. Entonces mi recomendación es que empecemos de menos a más. Entonces si nunca hemos podido meditar o no hemos intentado la práctica ni siquiera pues no vamos a decir que de ahora en adelante todos los días voy a meditar una hora porque esa forma de hacer las cosas se vuelve insostenible. Entonces yo lo que recomiendo es que se empiecen con periodos muy cortos, por ahí de cinco minutos, dos o tres veces a la semana y con meditaciones guiadas. Y como en toda la creación de cualquier hábito, lo importante es no desistir porque al principio no te vas a concentrar, no vas a lograr despejar la mente. Entonces la gente dice no, yo no soy capaz de hacer esto y abandona. Pero la práctica es lo que hace el maestro y uno va haciendo como pequeños avances día a día hasta conseguir llegar a donde quiere llegar. ¿En qué momento Luisa se encuentra con que todo lo que quizá le estaba pasando en su vida tenía que ver con ley de atracción, con energía? ¿En qué momento su vida usted lo entendió así y empezó como a adentrarse en este camino? Bueno, yo siempre tuve una muy buena vida, crecí en una familia muy amorosa, todo digamos que eso ya es tener el 50% ganado. Pero tuve también como esa época de la adolescencia muy dura, donde todo te molesta, donde estás de mal genio. Y digamos que cuando estaba como saliendo de esa época, yo estaba como muy perdida en temas de identidad. Siempre me ha gustado leer mucho y en ese entonces estuvo muy de moda el libro del secreto, entonces me leí el libro, me encantó. Era como la primera vez que escuchaba de ley de la atracción, pero me gustó mucho, quise profundizar, entonces empecé como a estudiar. Y después, más adelante, en un viaje que hice a Santa Marta, conocí una persona muy especial, que yo le digo mi maestra de manifestación, y digamos que ella ya fue la persona como que me enseñó todo lo que sé. Yo ya había aprendido cosas, había hecho cambios en mi vida, pero pues definitivamente muchas veces uno necesita como un mentor que te lleve de la mano una persona que ya haya recorrido como ese paso a paso donde tú quieres llegar. Y ella fue la persona que me ayudó, que me explicó absolutamente todo y le estaré siempre agradecida. Y cuando tú comienzas tu camino como emprendedora, es decir, ya tú te habías como que adentrado en el mundo de entender cómo funciona la energía y todo esto, ya tenías como esas bases. Sí, bueno, yo tenía las bases. Lo que pasa es que digamos que este camino yo lo empecé igual como muy joven. Entonces, cuando tú estás joven y de pronto estás en la universidad y vives con tus papás y no tienes como preocupaciones, uno se deja como fluir más, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Tú no, porque no tienes como preocupaciones, entonces no tienes que estar solucionando cosas. Entonces, ese fue como otro privilegio, digamos, que yo tuve y es que yo pude empezar a emprender con apoyo de mis papás, viviendo en la casa de ellos. Entonces, digamos que no tenía como demasiadas necesidades, pero siempre tuve la mentalidad adecuada, pienso yo, y es una mentalidad positiva, una mentalidad perseverante, una mentalidad resiliente, que se adapta muy fácil al cambio. Y obviamente eso viene como en parte determinado, pues, no sé, por condiciones mentales con las que algunas personas nacen, pero también por un trabajo mental, pues, que uno puede ir haciendo y puede ir forjando. Y cuando tú comienzas, digamos, a emprender, ¿cómo empiezas a aplicar lo que ya te habían enseñado o lo que ya tú habías descubierto y el poder que tú tenías mentalmente? ¿Cómo empiezas a haber manifestado allí lo que tú estabas queriendo atraer a tu vida? Bueno, básicamente, entonces, yo empiezo a emprender, no he terminado la universidad, me voy de la casa, y cuando me voy de la casa, entonces, uno empieza a encontrar como obstáculos en la vida. Entonces, ahí es donde empieza a haber como diferentes variables. Entonces, la forma en la que uno ve los obstáculos. Las cosas que me están pasando en la vida son un problema y yo voy a desistir de todo lo que estoy intentando hacer porque no voy a perseverar, o soy un reto y yo soy como optimista y soy perseverante y lo voy a tomar como una oportunidad de mejora. Entonces, eso fue lo primero para lo que yo siento que estaba preparada y fue tomarlo todo siempre como una oportunidad de mejora con una actitud muy positiva. Lo otro que me pasó cuando me fui de la casa también es que me preocupé mucho más por forjar como mi parte emocional y mi parte intelectual. Yo dije, como, bueno, soy una mujer independiente y tengo que tomar las riendas de mi vida en todas las áreas y para mí esta esfera como espiritual e intelectual siempre han sido muy importantes. Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando te digo que me sumergí como muchísimo en los temas de la meditación, en los temas de encontrarme conmigo misma, en los temas de... Hay algo que yo siempre digo que es muy importante en los emprendedores, es algo que yo llamo el mindset emprendedor, o sea, como ese carácter o esa mentalidad que los emprendedores debemos tener para salir adelante. Y creo que eso va muy anclado como a lo que tú eres como persona, como a que crezcamos todos en equipo, entonces a que si tú te portas bien con las personas, incluyendo tu equipo, ellas van a querer trabajar contigo, estar contigo, que vamos a crecer en conjunto. Entonces hice como unos trabajos mentales muy fuertes para convertirme en la mujer que yo quería ser. Entonces yo decía, por ejemplo, una mujer que hoy tengo 34 años, entonces que a sus 34 años, por ejemplo, tenga una familia así, tenga estas cualidades económicas, ¿cómo es esa mujer? Entonces esa mujer es una mujer respetuosa, esa mujer es una mujer amorosa, que hace estas cosas, y empecé a convertirme desde ese momento en la mujer que quería ser para poder atraer eso a mi vida. La disciplina, y de pronto, claro, la gente podrá escuchar, claro, el tema de pensar, de leer, de repente de creer, digamos, en el poder de la energía que cada uno tenemos, pero desde luego hay todo un trabajo y una disciplina que tú le has aplicado. Yo veía tu Instagram y me di la tarea de bajar hasta la última publicación y lo que yo podía leer en medio de todas esas publicaciones que tú tienes es una mujer que se la ha aguerriado duro. O sea, no te tocó nada fácil. O sea, lo que estamos... Suena muy... Puede sonar bonito, ¿cierto? Cuando uno habla de cómo uno puede atraer, pero definitivamente se ve, digamos, el trabajo fuerte que tuviste que pasar para estar aquí donde estás hoy, para tener lo que tienes hoy, que es algo maravilloso. Háblanos justamente un poquito de eso, de esos comienzos, para que la gente empiece a entrar también en contexto de cómo te tocó a ti cuando empezaste a emprender. He sido muy disciplinada. Yo no conozco a nadie más disciplinado que yo. No conozco a una persona que sea más disciplinada que yo. Entonces, cuando empecé, pues simplemente para mí, mi única opción era esta vida. Mi única opción era lo que es mi visión de éxito, que es triunfar. Yo no me hubiera acomodado como con otra vida. Entonces, cuando ser exitoso se te vuelve una necesidad casi como respirar, pues indudablemente vas a ser exitoso y eso conlleva disciplina. Las cosas no llueven del cielo. O sea, si bien hay que hacer un trabajo mental, lo que te digo, esa configuración mental y la ley de la atracción existe y todo eso, digamos que es un 50%. Un 50% es como prepararte mentalmente para las cosas y otro 50% es el trabajo porque solamente con desearlo no lo vas a lograr. Hay mucha gente que le pide a la vida como quiero un pastel y la vida te manda huevos, harina, polvo para hornear, pero la gente sigue pensando que la vida no le está dando un pastel. Entonces, simplemente cuando tú te pones unas metas y preparas tu mente de la forma adecuada para conseguir esas metas, tú vas a entender que todo lo que te está pasando hace parte de ese proceso y que las cosas no se están cayendo sino que se están acomodando y que todo lo que te llega a tu vida así en ese momento no lo percibas como algo tan bueno es lo que te va a ayudar a la construcción de ese futuro anhelado. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen de pronto no, yo quiero mejorar mis ingresos económicos y la despiden del empleo. Entonces, lo primero que dicen es como no, esto no funciona, esto tal cosa y no se dan cuenta que de pronto lo que el universo te quiere mostrar es que esa no era la forma, que tenías que salir de ahí para poder ir por una meta. Entonces, ser muy disciplinado y muy perseverante para poder entender esos mensajes y poderte acercar con el trabajo del día a día a ese futuro que tú quieres alcanzar. Justamente, ¿cuáles son esas principales barreras que normalmente se pone la gente cuando quiere de pronto empezar a traer cosas a su vida o cuando estamos de pronto, bueno, en el camino del emprendedor que tú lo representas muy bien y que conoces también muchos emprendedores. Tienes muchas alumnas en tu escuela, de hecho. Sí. ¿Qué has identificado de ese tema? Yo creo que hay dos muy grandes. Uno, las creencias limitantes y otro, las excusas. Entonces, las creencias limitantes son todos esos pensamientos que tenemos como arraigados en la mente que nos dicen que tal cosa, por ejemplo, es mala o no podemos. Por ejemplo, el dinero es difícil de conseguir, el dinero no crece en los árboles, el dinero es malo, es mejor ser pobre pero honrado. Hay muchas personas que creen eso y eso son creencias limitantes sobre el dinero. Entonces, si queremos tener abundancia económica, lo primero que tenemos que hacer es reprogramar esas creencias para permitirle como unas creencias nuevas o potenciadoras que entren a nuestra mente. Y lo segundo que mucha gente tiene son las excusas. Mira, yo te aseguro que cuando vean este podcast hay gente que va a decir, ah, claro, es que como ella misma lo dijo, a ella le ayudaron los papás. ¿Sí o no? Ah, sí, ella misma lo dijo, ella tenía una vida privilegiada, no tenía gastos, nada, así cualquiera. ¿Cierto? Porque eso lo dice todo el mundo. Entonces, la gente a veces no se siente capaz de hacer las cosas y lo que hace es poner un montón de excusas y sacar un montón de disculpas de por qué otras personas sí lo hemos podido hacer y ellos no lo han podido hacer. Pero básicamente se trata de dejar las excusas y pasar a la acción y de identificar cuáles son esas creencias limitantes que tenemos y cambiarlas por creencias que sean como beneficiosas para nosotras. Una creencia, por ejemplo, que tú digas, bueno, cambia esto por esto, ¿cómo lo harías? O sea, un consejo. En el día a día lo que yo más veo, por ejemplo, es esa del dinero. Esa del dinero y también veo mucho las de la salud, por ejemplo, como no, es que nadie llega a los 40 aliviado, por decirte algo, ¿sí o no? No, lo que pasa es que toda mi familia ha sido obesa y yo por eso soy obesa. No, sos obesa, o sea, esporádicamente puede que tengas alguna condición médica que te lleve a la obesidad, pero sos obesa porque te alimentas muy mal, porque no haces ejercicio, porque te pasas todo el día comiendo empanadas y viendo la rosa de Guadalupe. Entonces, ¿sí me entiendes? Entonces es una cosa más de hábitos y más de ponerse excusas que realmente de una condición genética, como te digo, obviamente sabemos que hay cosas que pueden pasar genéticamente hablando, que uno tenga predisposición a ciertas cosas, pero la mayoría de cosas que pasan en nuestra vida tienen un porqué y la decisión de cambiarlas está en que nosotros cambiemos la forma en la que hacemos las cosas. Esa del dinero, quiero que hagamos una pausa ahí porque me parece fundamental siempre, digamos, y en el mundo del emprendimiento y en cualquier área de la vida, siempre que la gente de pronto a veces sienten que tienen bloqueos, ¿cierto? Hay cosas como, yo digo, hay cosas generacionales que uno trae, patrones que hay que empezar a ir, digamos, derribando con el tiempo y todo el tema y hay gente que de repente está tratando de hacer algo, de echarle ganas y todo, pero digamos que encuentran como esos bloqueos frente al dinero, ¿cómo empezar a manejar eso? ¿Cómo empezar de pronto a identificarlos y a decir, hombre, pero es que yo tengo voluntad de cambiar esos patrones? Porque a lo mejor no todo el mundo tiene como esas frases de repente, es cierto, de que el dinero no nace en los árboles, etcétera, etcétera, pero sí están como tratando de darse ahí a la lucha, pero no se les da. Te voy a decir una creencia limitante que tiene, yo creo que el 99% de la población respecto al dinero y no se han dado cuenta. Cada vez que yo subo un video y digo, el dinero compra la felicidad, ¿sí o no? Yo digo, sí, y la gente empieza a decir, no, materialista, es el amor, es Dios, es tal cosa, es una creencia limitante sobre el dinero y deje de decirlo, el dinero, si no se la compra, se la deja a media cuadrita, lo único que a usted no le puede comprar el dinero es salud, vida, digamos, porque inclusive hay mejores condiciones de salud, sí te las puede comprar. Amor te puede comprar el dinero, no hay amor más grande que el que sientes por un hijo y puedes alquilar un vientre y tenerlo si no tienes una pareja. Puedes comprar un perro y, o sea, todo lo puedes comprar con dinero y decir que el dinero no te da la felicidad es la primera creencia limitante que manifiesta la gente y después se van a mirar y van a decir, no, yo no tengo creencias limitantes respecto al dinero. Si las tienes y como tú piensas que el dinero realmente no es algo que contribuye a tu felicidad, pues el dinero no tiene por qué venir a ti. ¿Cómo se reprograma? Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que poder hacer para mejorar algo es identificarlo, ¿cierto? Entonces, de verdad, hacer un trabajo de identificar nuestras creencias limitantes, cuáles son. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Entonces, nosotros tenemos siete áreas de la vida. Está el área económica, la salud, la socioafectiva, la intelectual, bueno, tenemos siete áreas. Entonces, vamos a identificar en cada una de esas siete áreas cuáles son mis objetivos o metas a largo plazo. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, yo quiero ser millonaria o abundante económicamente cuando tenga tantos años y me veo casada y con dos hijos en el área familiar y en el área intelectual, yo quiero ser especialista en tal cosa, ¿cierto? Y definimos cuáles son esas metas. Y ahí miramos el punto de partida en el que estamos. Ah, entonces, yo quiero encontrar el amor de mi vida y tener dos hijos con él, pero yo pienso que todos los hombres son infieles. ¿Sí o no? Entonces, a partir de eso, yo encuentro cuáles son mis creencias limitantes porque es en contraposición a esos sueños que yo tengo o lo que quiero ser, ¿cuál es mi posición mental actual al respecto? Ahí encontramos todas las creencias que tenemos que están bien y todas las creencias limitantes que son las que van en contravía en ese sueño, en contravía hacia ese sueño. Y ahí, entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es un trabajo de reprogramar la mente subconsciente. ¿Cómo se hace la reprogramación de la mente subconsciente? Hay muchas, es un proceso largo, no es algo como que pase de un día para otro, pero hay muchas cosas que pueden ayudar. Primero, por ejemplo, la gratitud. Cuando tú pasas de vivir en ese estado como en el que todo te molesta, en el que todo te fastidia y empiezas a entender el poder de agradecer por absolutamente todo lo que te pase, bueno o malo, tu vida cambia y tu salud cambia. O sea, tú cambias en absolutamente todo y cosas buenas empiezan a pasar. Segundo, aprender cuando esas cosas buenas que pasan, que se llaman sincronicidades, empiezan a pasar. Entonces, aprender a detectarlas. B, a mí nunca en la vida me había ido bien económicamente y me encontré 50 mil pesos. Pues, sí me entiendes, son sincronicidades y son cosas que van pasando que uno tiene que aprender a identificar que te muestran que tu vida de pronto va a cambiar al camino correcto. Tener tus metas claras y para eso uno se puede apoyar de herramientas como lo es, por ejemplo, el tablero de los sueños. Tener mantras, que los mantras, o sea, yo por ejemplo digo mucho, hay que hacer afirmaciones positivas y la gente se burla, los mantras no me los inventé yo. Los mantras vienen de religiones y de prácticas ancestrales donde simplemente tú de tanto repetirlas tu subconsciente las empieza a creer. Entonces, si tú empiezas a tomar afirmaciones positivas y a repetirlas como si fueran mantras, eso se empieza a interiorizar dentro de ti y tú empiezas a cambiar ese sistema de creencias limitantes que tenías. ¿Tienes algún mantra que nos quieras compartir el día de hoy? Tengo varios, por ejemplo, yo nací para ser feliz, soy abundante, soy saludable, merezco ser amada, amo y merezco ser amada. Tengo uno que, ay Dios mío, las mamás nos tiramos muy duro y aquí está mi mejor amiga y sabe lo duro que yo me he tirado por mi maternidad y yo todos los días, yo soy una buena mamá, soy una buena mamá, soy una buena mamá. Son cosas que, porque he tenido muchas creencias limitantes en ese tema porque creo que uno como mamá es muy exigente con lo mismo. Entonces, esa parte la he venido trabajando y ahora tengo mantras también respecto a la maternidad. Tengo algunos que practico con mis hijos, con mis hijos todos los días hago afirmaciones positivas. Mi hijo menor tiene cuatro años y si tú le preguntas a mi bebé, bueno, ya no es un bebé, pero si tú le preguntas a él, oye, ¿tú para quién naciste? Él te dice para ser feliz. Ya, entonces, sí, tengo varios mantras. Genial. Yo me voy a poner a repetirme ese soy una buena mamá, soy una buena mamá, porque a mí me pasa que yo tengo una niña, tiene siete años y yo vengo trabajando en el proyecto y en tantas cosas desde hace más de cuatro años y todo el tiempo he estado también en el movimiento trabajando. Entonces, claro, uno empieza como que a veces tiene uno esos choques, ¿cierto? De mamá, de esto, pero también mi hijo, pero también lo estaré haciendo bien, uno se pregunta. Es como esa, entra uno como en ese tema, pero no sé, yo por lo menos en mi caso mezclo, pues hago que Julieta entienda lo que yo hago, por ejemplo. Esa es una de las formas en como trato de darle a entender que gracias a ella yo puedo hacer esto, gracias a que ella me comprende en mis tiempos también yo lo puedo hacer y como que trato de equilibrar un poco esa balanza, pero me pasa igual que a ti, es decir, no me deja de afectar en algunos momentos porque se la arroba en el corazón cuando uno viaja, cuando muchas cosas. A ti pues obviamente con tantas ocupaciones me imagino que te debe pasar muy seguido. Yo me lo llevo a todas partes, pero sí, lo que pasa es que yo creo que es una característica común a todas las mamás y es que las mamás siempre como que sentimos que no estamos haciendo suficiente. Yo me lo llevo a todas partes y para mí, por ejemplo, mi definición de felicidad está en la palabra equilibrio, entonces paso demasiado tiempo con ellos, también paso tiempo haciendo otras actividades, pero uno siempre se va a tirar duro. Me parecía importante recalcar esto también porque hay una cosa en el trabajo constante y no es como que yo ya aprendí y entonces ahora toda mi vida es perfecta, las vidas perfectas no existen y siempre va a haber áreas que de pronto uno empiecen como a tambalear por ahí, se desequilibran en algún momento, la vida siempre va a tener igual altos y bajos, no es como que un día aprendiste a manifestar y todo está súper bien y que ahora la vida es un pico en ascenso. Uno siempre va a tener altos y bajos, pero lo importante es mantenerse fiel al proceso, fiel a lo que uno ha aprendido y todo se va a ir poniendo en su sitio y se va a ir equilibrando. Genial. Luisa, ¿cuánto fue tu facturación del último año? El año pasado vendimos 17 millones de dólares a nivel global, o sea, eso no es solamente Colombia, sino que tenemos presencia en varios países, entonces eso abarca como todo lo global. Me decías que esta meta de este año es... Es como 2024, vamos por 24. No fue así la fijación, no fue así la fijación, pero vamos por 24. Pero esa es la proyección financiera que hay sobre la empresa. Pero comenzaste en los bazares vendiendo trajes de baño. Sí. Es impresionante, yo vi a tus fotos en el Instagram y yo decía, maravilloso, es que te las has guerreado muchísimo. Sí, sí. Sé que la gente ahorita te escucha lo que yo te digo, te escucha ahorita hablando acá y sí, todo el tema, pero quiero que entiendan ustedes el proceso que Luis ha tenido y quiero que tú misma nos lo compartas un poco, o sea, comienzas en un, ¿qué? En un bazar, ¿no? Este, vendiendo los trajes de baño y todo ese tema y te metes a ese cuento. Empecé con vestidos de baño, vendiendo en bazares en la calle, vendiendo en la oficina de mi mamá, vendiendo en la universidad a mis amigas y digamos que el vestido, el negocio de los vestidos de baño era, ay, era tan duro, o sea, eso es muy complicado. Yo te veía en las ferias y todo el tema. No, a mí me parece complicado el negocio de los vestidos de baño, no imposible pues, pero me parece, me parece un tema difícil porque ya pasé por ahí y se me dio la oportunidad de empezar a hacer cosméticos, no era algo ni en lo que me visualizaba, no era algo como con lo que yo soñaba, yo simplemente tenía una meta que era libertad de tiempo, abundancia económica y fui tomando como las oportunidades que se me presentaron en la vida, se me presentó la oportunidad de hacer cosméticos y dije sí a todo así sin pensarlo y haber tomado como esa oportunidad en su momento pues es lo que ha hecho que estemos acá ahora. Tú empiezaste con Delucci, ¿no? veía, Delucci fue tu primera marca como tal pero hoy por hoy digamos, una de las que más se menciona es Cava, esa fue la segunda que nació, ¿no? o fue la receta CD? Bueno, la primera marca que nació fue Delucci y empezó con vestidos de baño y después ya se convirtió en la línea de sol que es la línea de bronceo que todos conocemos y esa es como mi bebé, es la marca de mis amores pues porque ahí empezó absolutamente todo, entonces la amo y la segunda que nació fue Cava, cuando nació Cava, no, Cava desde que nació ha sido como un boom impresionante y ahora es la marca más grande, Cava representa más o menos el 75% no, el 65% perdón, por ciento de nuestras ventas pues que es un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que tenemos cuatro marcas más, servicio de laboratorio, entonces Cava pesa demasiado dentro de la organización y también la amo demasiado pues pero mi bebé con lo que empezó todo es de Luchi, la tercera marca fue la receta que esa la saco en conjunto con mi esposo y está basada, todos los productos tienen cannabis, entonces ahí sale la receta, tenemos OMG que es nuestra marca más reciente que está dedicada muy como al cuidado íntimo, depilación, hidratación, ya va a salir Cava Makeup, llevo como un año diciendo eso pero ya si es en serio. Ah bueno, bueno, la esperamos, la esperamos. Ya por fin la tenemos y tenemos de Luchi Lab que es nuestro laboratorio que pues nos fabrica a nosotros todos los productos y también presta el servicio de maquila a terceros. Eso te iba a preguntar, tú ofreces también ese servicio en tu empresa como tal para tu laboratorio como tal, es decir, si un emprendedor tiene la idea de crear un producto, tiene la fórmula, ¿cómo hacen el proceso? ¿Te contactan, empiezan a hacer todo? Sí, nosotros pues tenemos una línea de atención, me pueden contactar a mí o pueden buscar de Luchi Laboratorio en Instagram o cualquiera de nuestras redes en general y simplemente nos contactan y nosotros los remitimos a la línea del laboratorio, nosotros estamos en capacidad de hacerles casi que cualquier producto cosmético para humanos, o sea, maquillaje, champú, acondicionador, bronceadores, esmaltes, esmaltes, removedores, cosas que no podemos hacer, cosas como por ejemplo de animales, porque eso ya es Ica, cosas sexuales, porque esos son dispositivos médicos, pero digamos que tenemos una capacidad muy amplia, una planta de producción espectacular y muy tecnológica que muestro mucho en redes sociales, entonces tenemos capacidad para hacer nuestras cosas y también para apoyar a los emprendedores. ¿Cómo una persona que hoy está emprendiendo a lo mejor hace champú porque me he encontrado emprendedoras maravillosas, hacen champús naturales, hacen jabones, bueno, hay diferentes emprendimientos, he recorrido el país entero contando historias y me he encontrado muchísimas ideas de negocio, pero casi que el común denominador de todos los emprendedores siempre es ¿cómo escaló esto? ¿cómo avanzó en esto? Cuando a veces el emprendedor es el todero, es el que lleva, trae, cierto, empezar en ese camino, ¿cómo lo recomendarías tú que alguien lo pueda empezar? Si en este momento se está cuestionando para dónde hacer crecer su negocio. Bueno, yo creo que uno de los tips más básicos, más básicos para uno poder escalar un negocio es delegar, aprender a delegar. Como tú bien lo dices, cuando nosotros empezamos a emprender uno hace todo, entonces yo, por ejemplo, yo hacía los bronceadores, pegaba las etiquetas, compraba las cosas, empacaba los despachos, vendía, hacía todo, hacía el 100% del proceso, pero uno tiene que encontrar como en qué áreas es en las que uno es realmente más fuerte, entonces, por ejemplo, yo soy muy buena en todo lo que está relacionado con marketing y con ventas, y digamos que, por ejemplo, todo lo que es logística, todo lo que es números, he venido aprendiendo, pero no soy una persona experta en eso, entonces, para tú poderte enfocar en las cosas importantes que hacen crecer tu negocio, tú tienes que delegarle las cosas que son más operativas o que no son de tu conocimiento a otras personas, yo sé que cuando estamos empezando da muchísimo miedo contratar personal, da mucho miedo, pero la verdad, ese es el paso que uno tiene que dar para poderse dedicar a lo realmente importante y al momento de contratar hay otra cosa muy importante y la gente me quiere funar todo el tiempo cuando digo esto, pero es que uno contrata el mejor personal posible y les paga bien, hay que encontrar muy buenos profesionales con mucha experiencia y pagarles bien para que estén contentos, para que ellos la metan toda y se pongan la camiseta para llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, porque cometemos el error de decir, voy a contratar a mi prima, la que está en prácticas por decirte algo de comunicación social para que me ayude con el despacho de los pedidos, tu prima que está en prácticas de comunicación social no sabe de logística, ¿cierto? No digo que no se contraten practicantes ni personas sin experiencia, esa función social del emprendimiento la vas a poder hacer más adelante, pero para poder llegar a ese punto en las primeras instancias lo que tienes que hacer es primero sobrevivir y segundo escalar y eso se logra de la mano del mejor equipo posible. Totalmente y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿cierto? Entonces la gente piensa, bueno, ¿cuál sería el consejo ideal el de Luisa para empezar como a decantar eso y a empezar a aplicarlo? Empezar a delegar es saber cuáles son las áreas en las que necesitas apoyo o mejora o que son más operativas y entregarlas y saber en qué áreas eres tú muy buena y de esas encargarte tú o conseguir de pronto apoyo de otro profesional también si necesitas, pero invertir mucho en tu educación. Entonces, por ejemplo, yo siempre supe que mi habilidad eran las ventas, el marketing, entonces yo desde que empecé a emprender que son más o menos 13 años aproximadamente, yo no paro de estudiar y termino un curso y empiezo otro, estudio constantemente porque para mí lo más importante es invertir en mi conocimiento porque finalmente eso es lo que va a hacer que yo sea muy buena en mis tareas pues que es ventas, marketing, publicidad y todo eso. Dejar ese miedo a contratar, o sea, lo que te decía, dejar ese miedo a contratar, a tener un equipo, tener un equipo es lo que nos va a permitir crecer pero digamos que eso también puede ir acompañado por ejemplo de un buen manejo de las finanzas. Veo muchos emprendedores como que hacen su primera venta grande y van a ir a comprar un carro, o sea, no, la plata del emprendimiento no es tu plata, entonces hay que reinvertir, hay que ahorrar, hay que tener fondos para previsiones y así por ejemplo en el momento en el que tú contrates a alguien vas a tener de pronto ese capital disponible para pagarle mientras muestras resultados pero si tú te estás gastando toda la plata del emprendimiento lo estás desfalcando y el emprendimiento así contrata es buenos profesionales es difícil que sobreviva. Hay una frase que me gusta mucho que dice págate primero a ti cuando tienes un emprendimiento y luego vas empezando a decantar a los demás, ¿tú qué opinas de eso? Porque eso es lo último que sucede en los emprendimientos. Respetable pero discutible, o sea, yo pasé muchos años sin salario, muchos años sin salario, muchos años sin horario, de hecho, la gente este año me ha visto viajar demasiado porque yo digo que me estoy desquitando de los 10 años que llevaba sin viajar, yo hasta el año pasado tenía jornadas de 12, 13, 14 horas a veces, obviamente no siempre pues sino que también con los niños entonces uno muchas veces por estar con ellos pues entonces falta tiempo en el emprendimiento, pero cuando uno emprende pues eso suena muy bonito en el papel pero yo creo que la teoría es mantenga vivo el emprendimiento a toda costa y ustedes pues verán y creo que la experiencia de cualquier emprendedor nos dice que si usted tiene por decir algo tres colaboradores lo más importante es pagarles a ellos, uno siempre se va dejando al final, ahora eso desde la teoría pues suena muy bonito porque ¿qué quiere decir eso? pues si el emprendimiento no es rentable para que usted saque plata déjelo, pero para mí eso es como un deber ser después de que el emprendimiento lleve cierto tiempo funcionando desde el principio, yo creo que eso es muy difícil. ¿Cómo empezar a organizar esa parte financiera? cuando ya el emprendimiento llega a un punto en que tú dices listo, ahora sí digamos que estamos en un punto en que ya puedo pagarme a mí como emprendedor porque todos los emprendedores en sí en algún punto deberían tener su sueldo, sí claro, su salario para no manejarlo todo como plata de bolsillo, ¿cómo empezar a organizar eso? en esa parte estructural de las finanzas que es tan importante. Básicamente hay algo en lo que muchas personas sé que somos flojos y es fácil de aprender y deberíamos hacerlo y es por ejemplo aprender el tema de costos, hay muchos emprendedores que por ejemplo vienen acá asesorías, cualquier cosa, alumnas y yo les digo ¿cuánto te cuesta tu producto? no sé y yo entonces ¿por qué lo estás vendiendo? no sé, en 30 mil, 50 mil si tú no sabes cuánto te cuesta, o sea, lo primero que tenemos que saber es muy bien cuánto nos cuesta nuestro producto en todos los niveles, sea un servicio, sea un producto físico, incluyendo todo lo que son los gastos fijos, bueno, incluyendo como todo eso, entonces aprender de costos para saber realmente cuánto nos está costando los productos o los servicios y en general mantener el emprendimiento. Segundo, ¿cuánto me quiero ganar? ¿cierto? Entonces, yo quiero tener una rentabilidad muy alta por producto o por servicio y vender menos volumen o yo quiero tener una rentabilidad más pequeña y venderle a la masa, ¿cierto? Y cuáles son los riesgos que cada cosa conlleva, entonces también es muy importante un poquito de educación financiera. Tercero, lo que te decía, ahorrar todo lo que se pueda. Uno nunca ha ahorrado suficiente, ahorrar todo lo que se pueda antes de invertir, antes de pensar como en cualquier cosa de esas, tú tienes que tener fondos para cualquier emergencia que ocurra en el emprendimiento y sí que pasan emergencias todo el tiempo, todos los días y entre más crezcas, más tienes que ahorrar porque más grandes son las emergencias y más grandes son los problemas. A mí antes, por ejemplo, en producción, si se me dañaba una producción, pues se me dañaban 50 kilos de algo. En ese momento era muy representativo para mí, pero si a mí hoy se me daña una producción, se me dañan mínimo dos toneladas de algo. Entonces, a medida que tú escalas, los problemas escalan. Entonces, la forma es invertir mucho en tu educación, ahorrar todo lo que sea posible para que tengas como un respaldo financiero de tu actividad y puedas solventar cualquier emergencia que te pase en el camino y aprender muy bien cómo funciona tu modelo de negocio. cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, cuáles son las amenazas que hay a tu emprendimiento, cuáles son las oportunidades de mejora y eso de alguna forma te permite como prever qué es lo que podría pasar para que tú tengas un panorama de la situación financiera del emprendimiento. Tú mencionabas que no has dejado de aprender, que te has capacitado todo el tiempo, todos estos años y sé que muchas personas que hoy nos escuchen dirán, pero ¿en qué momento yo voy a aprender? ¿Cierto? Cuando estoy emprendiendo, es que me toca hacer todo, es que, bueno, las excusas, ¿no? Que no faltan. ¿Cómo empezar a administrar mejor el tiempo? Entréganos algunos de tus tips para eso, que bien pueda que empaticen en la gente que nos está escuchando y pueda que a lo mejor los apliquen o pueda que ellos vayan encontrando también sus propias maneras. Siento que a veces nos falta la organización en ese aspecto y tú lo reflejas muy bien en la disciplina. Lo primero que tú necesitas para saber en qué te vas a gastar tu tiempo o cómo administrarlo es saber lo que para ti es importante, es un cuestión de prioridades. Entonces, si yo, por ejemplo, yo, Luisa Chima, digo, para mí lo más importante es mi empresa, pues mis hijos y mi esposo tendrán que esperar y mis viajes y mis fiestas tendrán que esperar, ¿cierto? Si yo digo para mí lo más importante es mi familia, pues entonces todo lo que sea con mi esposo y con mis hijos va primero y la empresa después. Entonces, no sé si ya lo dije acá, pero por ejemplo mi definición de felicidad está 100% ligada a la palabra equilibrio y para mí la felicidad pues es que todas las áreas de mi vida estén equilibradas y funcionen bien. Dentro de esas áreas para mí lo más importante y mi proyecto más importante y al que más le invierto en todos los sentidos posibles es mi familia. Entonces, a mí me puede pasar lo que sea en la empresa, lo que sea, pero si yo tengo un niño enfermo a mí por acá no me ven. Esto se puede caer, pero si yo tengo un bebé enfermo pues mi prioridad es estar ahí como mamá, ¿sí me entiendes? y esa es la mejor forma de uno aprender cómo administrar su tiempo porque entonces yo por ejemplo tengo muy claro que todos los días de mi vida sin falta voy a sacar tiempo para mi familia. Entonces, ese tiempo para mí es intocable y ya de ahí para abajo entonces, ¿qué es lo segundo más importante para mí? Te lo digo, la empresa. Entonces, yo organizo mi tiempo y la gestión del tiempo en función de las prioridades. Entonces, yo digo, voy a tener, por decir algo, 16 horas activas en este día porque voy a dormir 8 entonces yo le voy a dedicar por ejemplo, 4 a mi familia o 6 a mi familia, 4 al trabajo y las otras 4 las voy a repartir en actividades varias y no me salgo de ahí. ¿Y cómo hago para no salirme de ahí? Delegando. Me gustaría escuchar de ti y de tu experiencia. ¿Qué decantaste en tu vida que dijiste a esto no le dedico más tiempo porque esto no me aporta? Esto no lo hago yo. Cuéntanos un poco sobre cómo tú en tu caso, aparte de las horas que tú le entregas a tu familia y lo administras ahora muy bien ¿qué te tocó sacar de tu vida en tu momento y tal vez ya empezar a sacrificar? En el emprendimiento también consiste lo mismo, prioridades, entonces lo primero que yo siempre supe que para funcionar bien había cosas personales que yo no podía dejar de hacer como por ejemplo dormir bien, como por ejemplo hacer ejercicio y como por ejemplo mi vida social, o sea salir con mis amigos, todo eso, no todos los días, todo el tiempo, pero para mí esos espacios me oxigenan demasiado y hacen como parte fundamental de mi vida. Entonces yo siempre supe que si yo sacaba esos espacios de mi vida pues no iba a ser feliz y yo quería ser feliz con el emprendimiento, así que les dediqué su tiempo y empecé a depurar cosas en el emprendimiento. ¿Qué hice en el emprendimiento? Lo primero que entregué fue todo lo que fuera operativo, entonces pegar etiquetas, operativo, eso es mecánico, eso lo puede hacer cualquier persona, hacer los envíos, en este momento no es operativo porque la logística es muy grande pero en su momento sí era muy operativo, algo que era menos operativo, por ejemplo, en ese momento era contestar el WhatsApp, que era mi canal principal de ventas, entonces que hice una página web para que eso vendiera automáticamente, pero además contraté a alguien que vendiera, que si bien no es tan operativo tú le puedes dar unos lineamientos, este es el saludo que le das a un cliente siempre, la forma en la que nosotros nos referimos a los clientes es por su nombre, no es ni linda, ni hermosa, ni no sé qué, sino por su nombre, estos son nuestros tiempos de envío, estos son nuestros productos, o sea, tú les das las herramientas para que ellas respondan de la forma que tú responderías, entonces si bien no era tan operativo era algo que podían realizar otras personas, que según yo en ese momento no podían realizar otras personas, todo lo que eran por ejemplo negociaciones con influenciadores, bueno, cosas que de pronto tocaban más como cosas de presupuesto, pero entonces en el emprendimiento igual se trata de encontrar las prioridades, entonces por ejemplo, mis prioridades son vender, si yo no sé vender necesito a alguien muy bueno que venda o si yo sé vender pues me dedico 100% a eso, ¿cuántos vendedores tienes hoy por hoy en tu empresa? No, no tengo casi ningunos, bueno, aparte de las niñas de puntos de venta que creo que deben ser más o menos 30 que obviamente se requieren, yo tengo solamente 5 asesoras comerciales, hubo un punto en el que tenía más o menos 20 y algo, llegamos a tener por ahí unas 25, pero el proceso de automatización de las ventas ha sido una prioridad para mí y hemos logrado disminuir mucho esa fuerza comercial. ¿Cuántas personas hoy son parte de tu empresa? Alrededor de 130 personas. ¿Y en cuántos países estás ya? ¿Y a dónde te quieres seguir expandiendo? Porque imagino que tienes mucha proyección. En este momento tenemos presencia en Estados Unidos y en México y ya ahorita el 30 de julio hacemos el lanzamiento de Ecuador, o sea, ya tenemos toda la empresa constituida, ya tenemos mercancía, tenemos todo, entonces empezamos el 30 de julio la actividad comercial y esperamos más o menos para finales de septiembre estar en España, en España también ya tenemos permisos, fue muy difícil, pero digamos que desde España se abarca toda la Unión Europea y tenemos permisos, tenemos todo en orden, estamos esperando la producción de etiquetas porque la etiqueta es diferente y después el envío, entonces yo creería que por ahí a finales de septiembre estamos y eso es digamos lo que tenemos como en un hecho, o sea, que ya pasa y que ya tiene como una fecha tentativa. Yo estaba muy segura de que íbamos a abrir Perú este año y ahí vamos pues porque eso ha sido, ustedes no saben lo difícil que es abrir en Perú, pero ahí vamos, lento pero seguro las mantendré actualizadas. ¿Por qué es tan difícil un país como Perú, por ejemplo? La expansión internacional no es tan sencilla para nadie, tiene sus complicaciones, pero como nosotros somos cosméticos, entonces por ejemplo el ente regulador acá en Colombia es el INVIMA, en México es Cofepris, en Estados Unidos la FDA y en Perú se llama Dijemid, creo que se pronuncia así y son horribles. No es mentira, son muy estrictos, son muy 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 estrictos, entonces... Ahí viendo el podcast ellos, ahí audiencia en Perú aquí. Lo siento, pero no, el tema de nosotros en la expansión internacional aunque nos ha ido muy bien es más complicado que si tú tienes por ejemplo una marca de ropa porque obviamente la regulación de acá no puede chocar con la de allá y tienes que empezar a cumplir un montón de requisitos aparte de los legales que toda empresa tendría sanitarios y eso retrasa mucho los procesos y los hace complicados. Perú es hasta ahora el país más complicado que nos hemos encontrado, entonces llevamos más o menos, yo creo que ya casi vamos a cumplir un año en proceso de apertura y no ha sido fácil, no ha sido sencillo. ¿A qué otros lugares piensas llevar? Yo quiero ser como esa bebida oscura, gaseosa, yo quiero estar en todos los lugares del mundo. Es tu visión, es tu meta. Que me vean por ahí en todas las esquinas. Genial. ¿Y lo vas a lograr? Sí. Porque con esa disciplina que tienes, o sea, eres súper enfocada, yo llegué y les voy a escribir, estaba aquí sentadísima y tomas muchos apuntes, veo que escribes mucho, ¿te gusta mucho el tema de escribir, de llevar tus apuntes y todo? Me gusta mucho el tema de escribir, no sé, yo siento que cuando escribo aprendo más, como que a veces me dicen las cosas y si yo no apunto se me quedan como en el aire y mi cabeza los borra si lo escribo, siento que lo interiorizo más fácil y pues si se me olvida, yo busco en los cuadros, la gente me dice, yo te dije no sé qué y yo mentira, usted no me dijo nada de eso porque yo no lo escribí, entonces sí escribo mucho. Genial. Digamos que en todo este camino, Luisa, tu familia, tú me dices es lo más importante, veía yo, como te decía en tu Instagram, tus publicaciones y todo y veo pues a tu papá, quisiera que me hables un poco de él y lo que él ha significado también para ti en este camino tan largo que has tenido. Bueno, yo me crié con mis dos abuelos paternos, mi tía paterna, mi papá y mi mamá, una familia muy pequeña, sin primo, sin, o sea, sin absolutamente nada, entonces yo era la consentida, el centro de todo, mis abuelos murieron hace aproximadamente, creo que dos o tres años van a ser, me dio súper duro porque obviamente me había criado con ellos, no, me dio de todo y siempre he sido muy cercana pues a mi papá, a mi mamá, a mi tía, o sea, a todos ellos he sido demasiado cercana. ¿Qué pasa con mi papá? No, esa es la persona más firme que yo he conocido en toda mi vida, es re firme, o sea, a él sí yo le digo brinque de ahí, él no va a preguntar por qué nada, porque él tiene la fe en mí, o sea, yo nunca he visto como que alguien tenga tanta fe en una persona como él tiene fe en mí, cuando yo empecé con el emprendimiento y todo eso, mucha gente, inclusive personas de mi familia pensaban como que ay, esta cuando se irá a enfocar pues en terminar la carrera, en todo eso, que anda ahí, es que aprendiendo de redes sociales, que cree que con eso se va a volver es que millonaria, mi papá nunca lo dudó, nunca lo dudó y tanto así fue que pues el primer colaborador que yo tuve fue mi papá y él renunció a un trabajo estable que tenía porque yo necesitaba a alguien, entonces ese nivel de confianza que él ha tenido en mí pues ha sido una cosa de otro nivel entonces y ha confiado en mí en todos los sentidos entonces mi mamá digamos que de pronto era como más protectora conmigo, con los novios, con las salidas, en cambio mi papá siempre ha confiado como en mi buen juicio como, o sea, sí, lo que te digo es una fe como que yo ni siquiera entiendo por qué entonces digamos que eso ha permitido también como que a nivel personal seamos muy cercanos inclusive que él asista por ejemplo a fiestas conmigo cosas así porque mi papá es como un amigo más pero el más incondicional ¿hoy qué rol cumple en tu empresa? hoy se pensionó no quiso trabajar más ah, bueno ya, qué hijos no, ya, yo ya hice mucho se pensionó está viviendo la buena vida genial, genial ¿cómo bendices tú también a tus colaboradores? ¿cuál es tu política frente a esto? como desde el propósito que tú cumples ¿cómo de repente también tú aportas al crecimiento de quienes te colaboran acá? ¿cómo ves eso? ¿cómo lo proyectas en ellos también? ¿cómo compartes también de todo lo que haces acá? bueno, nosotros básicamente digamos que somos una empresa muy sostenible en todos los sentidos y esa sostenibilidad implica tener mucha responsabilidad social nosotros acá por ejemplo a todos los colaboradores todos los días les ponemos el transporte y de regreso desde una estación del metro hasta la planta ellos siguen recibiendo su auxilio de transporte o sea, lo que hacemos no es obligatorio sino pues porque queremos apoyar como ese transporte también todos los días les damos el almuerzo a todos los colaboradores ellos pagan un rubro de mil pesos al día porque si no esas cosas el transporte del almuerzo se volverían salariales pero pues es transporte de regreso al almuerzo o sea, eso es simplemente como representativo tienen algunos tienen por ejemplo por antigüedad beneficios como de algunos días más en vacaciones día de grado libre bueno, tienen como ciertos beneficios que a mí me gusta irles dando pues también como para retribuir lo que ellos hacen por mí y en general por mi familia pues que es trabajar día a día para construir como este sueño aparte bueno de las oportunidades laborales ya el hecho de tenerlos vinculados que generas mucho empleo es decir entiendo a los empresarios como tú obviamente en ese rol entiendo el rol que es hacer empresa en un país como Colombia y admiro mucho eso también y sé que muchas personas de las que nos están hoy escuchando y que son empresarios también saben lo que es no lo retador que es cómo ha sido este tema de tuyo de pasar de ser emprendedora a ser empresaria y los retos también con los que te encontraste cuando ya quisiste montarte en eso de ser empresaria qué te pasó que de pronto tú hoy nos puedas compartir no de todo lo que te digo o sea ha sido una carrera llena de altibajos lo que pasa es que yo soy demasiado positiva entonces acá como que la gente ve el mundo arder y la gente es así como y yo debería ser al revés como que ellos me deberían calmar a mí yo soy como tranquila no se preocupen aquí todo va a estar bien de esto salimos entonces hemos tenido muchos altos hemos tenido muchos bajos digamos que obviamente tenemos muchas regulaciones por ejemplo respecto al tema del INVIMA como te decía ahorita entonces es una actividad comercial un poquito más complicada donde está sometido a más controles de lo que normalmente las empresas están sometidos entonces tener que cuidar aparte de todo lo empresarial que comparten todas las empresas unas buenas prácticas de manufactura creo que para todos los empresarios los recursos humanos el manejo de personal es muy complicado es uno de los dolores más grandes que tienen las empresas ahora entonces han sido muchos altos y bajos pero pues ya hace todo parte como del camino y todas esas cosas que pasan que uno en su momento percibe como que no son tan buenas hacen parte de la construcción de lo que se ha logrado en este momento y uno aprende y uno aprende a cómo reaccionar a las cosas y dice bueno hice esto mal porque no sabía por cualquier cosa entonces ya aprendí ya sé cómo hacerlo bien ¿Tienes cuántas alumnas en tu academia? Tenemos bueno yo tengo varios programas académicos en la academia de negocios como tal hay alrededor de 1700 pero entre todos los programas que tengo hay más o menos 8000 alumnas ¿Qué ha significado para ti eso ya de compartir de ponerte en esa posición después de haber transitado tantos años de emprendedora empresaria tener éxito tener empresas y luego compartirle esto a la gente compartirle esto a las mujeres y a los hombres también porque me imagino que eso es hombres y mujeres ahí en la academia como tal también tenemos hombres y me gusta mucho o sea me gusta mucho enseñar no lo sabía pero lo descubrí en el camino y es que me gusta mucho enseñar pero cuando enseño también aprende mucho de las personas entonces llegan personas como con muchos negocios de pronto que yo no sé cómo funcionan no conozco entonces para yo poder trabajar bien con ellas pues lo que hago es aprender mucho como esas industrias entonces eso ha hecho no solamente que ellas aprendan cosas de mí en lo que yo le pueda aportar sino que yo haya aprendido como de un montón de líneas de negocio de modelos de negocio que no hubiera explorado si no fuera por porque esas personas han llegado me gusta mucho me gusta mucho también para las personas que de pronto no son parte pues de ningún programa porque no pueden porque están dudando porque en ese momento por cualquier cosa me gusta mucho crearles contenido en redes sociales que es gratuito contarles cosas que me pasan como para que sepan de pronto que esas cosas pasan y como las soluciones yo por si de alguna cosa les puede servir enseñarles cosas que creo que de pronto no son tan obvias y que no se aprenden en todas partes entonces nada descubrí descubrí otra pasión ahí que es enseñar y lo siento muy alineado ahora con mi propósito de vida porque sigo construyendo muchas cosas como a nivel personal económico sigo construyendo demasiado pero la verdad a estas alturas yo ya siento como que mi propósito de vida en este momento es como ayudar a otras personas a llegar a donde quieren llegar sea donde yo estoy o sea algo en lo que yo las pueda ayudar pero siento como que eso está alineado con mi propósito y es poder ser como mentora de otras personas que quieren recorrer este camino tú visionas a las mujeres como mujeres millonarias como mujeres de éxito y las empoderas en todo este tema porque digamos te apasiona ese tema y como digamos te nació también esto de tomar esa herramienta y decir todas las mujeres también pueden todas las mujeres que hoy están incluso escuchando este podcast son mujeres de éxito son mujeres que están destinadas a hacer algo en la vida maravilloso ¿sabes por qué nació? si voy a ser sincera odio esa cultura de las mantenidas y de lo que ahora llaman la tal mujer de alto valor o sea yo no entiendo como las mujeres que todavía piensan que deberían conseguir simplemente un marido que las sostenga no se dan cuenta de lo que pueden estar sometidas después o sea lo que es la violencia económica lo que es de pronto tú no poder salir de una relación donde te maltraten física o verbalmente porque no tienes nada nada como resuelto en tu economía para irte yo o sea no entiendo las mujeres cómo se quieren someter a eso porque claro cuando tú conoces a una persona con o sin dinero al principio las relaciones son maravillosas y ese hombre puede que te quiera dar todo y puede que por ejemplo tú seas hermosa físicamente y que inviertas en ti en tus uñas en todo eso pero cómo tu aspiración mental puede ser conseguir alguien que te pague todo y entonces cuando si te eligieron por ejemplo por belleza vas a envejecer eso es un hecho y después te van a cambiar por alguien más joven entonces cómo podemos tomar como elección de vida depender de alguien yo no lo podía entender y sé que hay muchas personas que de pronto no fue como su elección sino lo que les tocó pero siento que por lo menos como de mi generación en adelante tenemos muchas más oportunidades y la oportunidad de elegir y no me explico cómo siguen eligiendo ese camino entonces yo dije creo que yo debería intentar para las mujeres por lo menos que lo quieran explicarles cómo lo pueden hacer ellas mismas y que no tengan que depender absolutamente de nadie he encontrado también muchas mujeres que bueno emprenden desde su casa también y es válido es válido porque están generando su ingreso e incluso de ahí empiezan a surgir grandes empresas terminan siendo descubriendo el potencial siento que a veces pues como mujeres de repente existe esa duda de si lo podemos lograr de si somos capaces siento que es un tema mental y generacional entre otras cosas no solamente en esta cultura sino pues a nivel mundial creo que es algo que pasa mucho y es muy bueno digamos que de tu rol también como empresaria hoy tú lo compartas y tú ayudas a que esas mujeres como que se empoderen has visto casos así de éxito en medio de tu escuela con que te has encontrado a mí me gusta mucho inspirar por ahí hay gente que a veces le molesta mi contenido como de estilo de vida y de lo que compro y de lo que hago pero la verdad yo simplemente soy un ejemplo de que si se puede conseguir de que si se puede lograr siento que antes las mujeres tenemos como a ver los hombres son muy tesos todas las personas somos muy tesas pero digamos que las mujeres tenemos unas habilidades extraordinarias simplemente como el hecho por ejemplo de tener los hijos y ser capaz de trabajar mientras estamos cuidando una familia tenemos habilidades extraordinarias entonces somos capaces de hacer varias cosas al tiempo y de sacar nuestros proyectos adelante entonces me gusta mucho las mujeres que trabajan desde la casa por ejemplo nosotros generamos alrededor de 5 mil empleos indirectos y esto ha estado por nuestra cadena de distribuidoras hay algunas distribuidoras de nosotros que pues son empresas grandes dentro o fuera del país y que hacen compras muy grandes pero digamos que tenemos una parte muy fuerte de las amas de casa pues que quieren vender los productos desde su casa para tener ingresos para apoyar a su familia para sostener a sus hijos entonces básicamente mi idea es mostrarle al mundo como que si se puede o sea si se puede y estamos en la era donde más sencillo es conseguir dinero por todas las herramientas que tenemos porque es que hace 50 años yo no me imagino casi que a nadie trabajando desde la casa o sea como ni recepcionista ni asistente no me lo imagino en cambio ahora estamos en la era de la virtualidad cualquier persona que tenga un celular con acceso a internet tiene un mundo infinito de posibilidades para hacer dinero y sé que muchas veces no se alcanza a ver así como por las mismas creencias limitantes que tenemos pero a mí me gusta sentarme y decirle a las mujeres que si se puede ¿con cuántos dólares por ejemplo pueden emprender con tus productos? nosotros con nosotros pueden emprender como desde 200 mil pesos que son 50 dólares que eso es emprender por docenas con uno de nuestros productos más económicos que es el depilador pero también es uno de los más vendidos creo que está como alrededor de los 200 mil pesos esa docena y ya de ahí tenemos pues otras docenas que cuestan un poquito más ya tienen un poquito más de capital de inversión tenemos una inversión en productos surtidos que es como desde un millón de pesos y eso vienen a ser como aproximadamente 250 dólares y ya de ahí en adelante ¿qué mensaje le dejarías hoy Luisa a todas estas personas que están comenzando sus negocios o de repente hoy entraron aquí y tienen se encontraron con algo algo les llegó y algo les está tocando el corazón porque de repente les está pasando de repente tienen esas creencias limitantes o de repente están mirando cómo hacer crecer su negocio o no saben cómo delegar en medio de todo este universo que significa emprender ¿qué te gustaría dejarles hoy que se lleven para su casa? un mensaje de disciplina y de perseverancia o sea recordarles que estamos en un mundo de redes sociales donde tú ves un video de 15 segundos mío por ejemplo y tú ves una niña que no tenía nada a una mujer que literalmente lo tiene todo y entonces hace pensar que las cosas se construyen así pero detrás de mí detrás de las empresarias y empresarios grandes que hay en este país hay años de trabajo años de perseverancia de lágrimas de decepciones de un montón de cosas que todo eso forja a las personas que somos ahora entonces dejarles ese mensaje que sí se puede que lo importante es tener mucha disciplina seguir luchando por los sueños perseverar y trabajar mucho en cultivar nuestra parte perdón nuestra parte mental ese mindset emprendedor y también trabajar muy duro para lograrlo yo creo que la mejor forma de terminar hoy es recordando la frase con la que abrimos esta conversación y es la gratitud es un imán de milagros y si ustedes lo creen lo pueden escribir aquí abajo en los comentarios del video y dejen aquí las lecciones con que se quedan hoy de esta conversación con Luisa Chimá que han aprendido hoy que admiran de lo que escucharon y espero que donde quiera que nos estén escuchando en este momento usted se haya llevado una lección para su vida y que la pueda aplicar deseo que tengan muchísimo éxito en todo lo que estén emprendiendo y que es un camino muy difícil son lecciones muchísimas las que nos vamos a encontrar pero que finalmente tenemos un poder maravilloso está dentro de nosotros no está afuera está aquí y lo podemos aplicar gracias Luisa quiero agradecerte desde el corazón por habernos recibido y por abrirnos las puertas de tu oficina de tu lugar para hablar con todos nosotros no mil gracias a ti por haber venido hasta acá a ti a tu equipo por haber venido hasta acá por el espacio y gracias a todas las personas que se quedaron viéndonos claro que sí